Hola a todos, oiga una importante noticia que yo quiero ofrecer a todo el auditorio, a toda la gente que sigue a Tierra Cali Videos y a toda la gente que ha estado detrás de Rancherito Calibre 58 obviamente les tengo una oferta para su empresa, una oferta obviamente de trabajo y una oferta de dinero espero que se queden aquí en el video al final porque pues igual estamos hablando de una buena oferta me interesa el trabajo, me interesa el rancherito como un artista, aquí estamos en los estudios de HP Rancho Music me interesa mucho culminar ese trabajo, me aviento los retos, me gustan los retos, me encanta ahora sí que lo difícil es lo que más me gusta a mí, lo que parece imposible lo que parece que para nadie es importante realmente Rancherito para mí enfocando la parte sentimental que hoy es un día especial para mí porque voy a cerrar un ciclo donde yo ya completamente estoy convencido de lo que quiero de lo que se debe hacer y de lo que se tiene que hacer si se puede a mí Rancherito me parece una persona, una persona que tiene la capacidad para poder llegar aquí a este estudio, aquí en México y poder catapultar éxitos en la Unión Americana y en el mundo yo lo pienso así, hay personas que no, mis respetos para ellas mis respetos para todas las personas que piensan lo contrario para las personas que lo siguen a él, que algunos le echan carreta, le echan bullying le echan haters como decimos gracias a toda la gente que está conectada, más de dos mil personas ahí les encargo pues una compartida si les interesa esta plática saber qué chingados va a pasar con este tema de Tierra Cali Rancherito calibre 58 eche una compartida y un like, muchas gracias gracias a las tres mil personas que tenemos en este momento gracias a todos pues igual es increíble lo que podemos hacer pero ojo, tenemos que llegar a un punto donde tenemos que estar completamente sabidos lo que realmente yo puedo ofrecer o lo que él me puede ofrecer a mí así sea cierta tú sabes que estas cosas no son sencillas es entregar la carrera a una persona es hacer diálogos, es hacer reuniones y obviamente ya se hicieron ya casi se catapultaron entonces yo les he estado diciendo ya casi, ya casi aguanten, me echenlo en la mano y pues la verdad honestamente a veces me molestaba a veces me enojaba pero la verdad también pues igual RG también se presentaba también tirando algunas cositas duras como el famoso millón de dólares que pues me parece una grosería pero ahora yo les tengo una oferta o sea una ofertota bien bonita y lo quiero hacer público por la cuestión de que empezamos empezamos con con la situación de las redes sociales desde que yo fui a Cobán yo fui a Cobán y allá estuve pues con toda la gente entonces no me parece justo que yo lo haga puerta cerrada y que no diga por lo menos un poquito de lo que se va a hacer gracias a todas las personas que nos están mirando tenemos este cuatro mil personas que están mirando gracias por compartir gracias por darle un like si se quedan un poquito más obviamente si quiero confesarles esta situación de obviamente del famoso millón de dólares ¿no? yo pienso que es un día especial estamos cruzando un famoso enero del dos mil veintitrés donde empieza una gira espectacular en Estados Unidos de América con Tierra Cali obviamente México tenemos fechas en Guatemala en Honduras posiblemente la visita casi segura a Colombia estamos cuajando varias varios momentos especiales aquí lo único que yo les quiero destacar y presumir a la gente de Guatemala es que son una gente muy linda una gente que es muy observadora muy crítica y que por supuesto agradezco las críticas que le han hecho a mi música especialmente a mi música porque aprendí a que tengo que echarle más ganas aprendí que tengo que sacar mejor música aprendí que tengo que ser un mejor productor aprendí que tengo que ser un mejor cantante un mejor ser humano y hay mucha gente que me ha criticado y me ayuda bastante es increíble la forma en como las redes sociales te pueden hacer entender ciertas cosas también pues igual le agradezco mucho a esa gente que si se dio ese tiempo de escribirme a las 5 mil personas que están ahorita mirando les agradezco por su like y por supuesto su compartida yo sé que uno no es perfecto pero es importante cambiar hacer cosas nuevas cosas diferentes con tu persona este año es un año para mi de un ciclo de cambios en todo aspecto musical personal físico cambios del sonido de audio de presentaciones en vivo reuniones de trabajo para un poco más internacional y por supuesto mantener unos escenarios un poco mejor yo creo que estamos en un momento y por supuesto el asunto de Rancherito Calibre 58 es algo que nos ha tenido a todos así como que diciendo que onda están peleados RG y Humberto Plancarte bueno pues no es un pleito pero si es una es una discusión de negocio donde se pidió un millón de dólares por su partida de RG Studios y donde pues yo no puedo dar ese millón verdad pero si les puedo ofrecer algo muy sabroso muy chingón y por supuesto todos nos vamos a entusiasmar entonces pues yo sí le agradezco mucho a la gente de Guatemala a toda la gente que incluso fíjate a la gente que nos hace nos hicieron en Guatemala nos hicieron tendencia nacional en Guatemala con nuestras nuestras imágenes algunos memes que subió Iván Flores que siempre me ayuda hoy en día está Charly Estrada Carlitos el ingeniero de HP Rancho Music ingeniero de estudio Charly Estrada entonces en la ausencia de Iván Flores que por supuesto no está ahorita con nosotros entonces pues muchas gracias a todos de verdad les agradezco bastante no sé si Tierra Cali está con nosotros ahí en los controles Charly pues también que de pronto se conectan de pronto están con nosotros y pues gracias a Dios siempre está pendiente de nuestras transmisiones pues sí oficialmente si les quiero este decir nada más que permítanme permítanme hacer una llamada a Guatemala este denme chance este 5 minutos voy a hacer una llamada a Guatemala para confirmar un dato que yo quiero dar aquí en las cámaras de HP este oficial donde yo quiero dar una cifra de lo que yo quiero ofrecer por Rancherito calibre 58 un denme 5 minutos y regresamos muchas gracias